Hacer telaraña para tus figuras de Spiderman Lo primero que haremos será tomar estos pequeños alambres que vienen con los panes Viendo del tamaño que tú lo quieras puedes cortarlo o pegar otro alambre para que sea más grande Ya que tengamos listo el tamaño haremos una especie de trenza con otro alambre Para que toda la altura de nuestra telaraña Pero ojo aquí, ya que tenemos que dejar un espacio relativamente grande sin trenzar para hacer una especie de círculo Ya que hayamos hecho eso, después con un poco de pintura negra pintaremos toda la telaraña Todo el círculo lo pintaremos del color que sea el traje En mi caso estará pintado de negro Por último aplicaremos varias capas de pincel en seco en color blanco Estaría lista nuestra telaraña No te olvides que si te gustó puedes dejarme un bonito like Chao